El tema del COVID-19 sigue causando estragos en los distintos calendarios deportivos y ahora tocó el turno del Rally México que se corre en Guanajuato, ya que se informó que la edición del 2021 no se llevará a cabo por este tema. Así que la WRC tomó la decisión de no salir de Europa durante los primeros meses del año 2021. Pero sin duda estaremos listos y hemos asegurado nuestra participación en el WRC de los años 2022 y 2023, dando continuidad a nuestra participación en las ediciones del Rally. Guanajuato ha demostrado ser un estado que desde el indicio de la pandemia ha tenido un excelente manejo de la misma y ha tomado acciones oportunas que nos permitan mantenernos como un destino sano. La noticia se dio a conocer en conferencia de prensa virtual encabezada por Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de la entidad, y Gilles Spitalier, director general del Rally México. Por un lado es triste, pero por otro lado es una buena noticia, porque lo que reitera WRC, el promotor mundial, es que México es un destino sine qua non del campeonato mundial. Para el 2021 va a dejar un hueco que se va a quedar como hueco, es decir, no habrá rallies durante el mes de marzo y el mes de abril. Y esto todo es por una cuestión sanitaria. Estaremos regresando en el 2022, pero eso no quiere decir que en el 2021 no vamos a estar trabajando a fondo para mantener lo que queremos hacer, es mantener la promoción de Guanajuato en el WRC y la promoción del WRC en Guanajuato y en el país. El Rally México entró en el calendario en el 2004 y se ha disputado desde entonces entre Silao, Guanajuato y León. Para Megalópolis TV, Julio Romero.